Música Detrás de las paredes que ayer te he levantado Te ruego que respires todavía Apoyo mis espaldas y espero que me abraces Atravesando el muro de mis días Y rasguña las piernas, y rasguña las piernas 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 Y si estoy cansado de gritar Es que solo quiero despertarte Y por fin veo tus ojos que lloran desde el fondo Y empiezan a bajarte con toda mi piel Y estar vas a abrazarte y me sacran las manos Pero calibles vamos a crecer Y rasguña las piedras 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 Muchísimas gracias.